Sí, debe ser 15 o 20 días, estuvimos una reunión con la gente de Vialidad donde se planteó eso, de hacer algún convenio con la gente de Vialidad tanto para hacer el ensanchamiento de eso y el mejoramiento de la traza de ese sector, como de una apertura nueva sobre la 259 así que de aquí en más horas queda hacer unas reuniones para ir formalizando el convenio y bueno, supongo que en la época que ya se pueden iniciar los trabajos Vialidad estaría en condiciones de avanzar con las obras siempre y cuando dentro del marco que nosotros tuvimos la reunión se pueda llegar a un convenio Por último te pregunto por otro de los reclamos, vecinos del barrio Matadero el tema de las pasarelas, hay una pasarela que la verdad que bastante complicado y muy peligroso para que puedan pasar los vecinos Sí, la semana pasada estuvo una presidenta ahí y bueno, más o menos ya nos pusimos de acuerdo a ver cómo se podrían hacer en realidad esas pasarelas tenían protecciones pero bueno, hoy no están así que se va a buscar una opción y ellos inclusive los mismos vecinos se ofrecieron a hacer el trabajo, nosotros les vamos a proveer de los materiales para que se hagan las barandas porque en realidad es un problema de eso no es un problema de seguridad O sea, el municipio se va a poner los materiales Sí, en eso acordamos con ella para que ellos estarían en condiciones de ejecutar el trabajo